Música ¿Quién dice que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Quién quiere abrazarte y el pecho acariciarte? Dime qué haces si eres tu marido, yo no te voy a confiarle Yo no soy una loda, no, no voy a robártelo Yo no voy a deshilar sus carnes, yo no he perdido los huesos Yo no soy una loda, no, yo no voy a comérmelo Mira, yo no voy a devorarle, no debería ocuparte Música ¿Quién dice que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? ¿Quién quiere abrazarte y el pecho acariciarte? ¿Qué haces si eres tu buen marido, yo tu amiga, confiarte? Yo no soy una loda, no, yo no voy a robártelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loda, no, yo no voy a comérmelo Mira, yo no voy a devorarle, no debería ocuparte Música 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 No soy una loba, no, no voy a robártelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandártelo en hueso No soy una iroda, no, no voy a comer, no Mira, yo no voy a devorarle, no debes ocuparte Díselo, díselo, venga No le vamos a rir ajen, no le vamos a rir ajen, no le vamos a rir ajen